Había llegado el momento Por toda la playa Ya casi no recordaba Que me pasabas sin cuello Y no pagabas la entrada infantil Alcanzábamos los asientos Y las bufandas al viento No sé qué me hacían sentir Después llegaban los goles y las emociones Con Quiri, Ferrero y Joaquín Eran las tardes de Sporting de antes Y las que nos quedarán por vivir Olores de habanos que no soportaba Que eran la esencia del fútbol Los críos bajaban al campo Para hacerse la foto del grupo Ferrero marcaba los córners Directo los pañuelos al viento No sé qué me hacían sentir Después llegaban los goles y las emociones Con Quiri, Ferrero y Joaquín Eran las tardes de Sporting de antes Y las que nos quedarán por vivir Después llegaban los goles y las emociones Con Quiri, Ferrero y Joaquín Aún recuerdo los partidos De hombres que eran de verdad De un Sporting centenario Arma de nuestra ciudad Arma de nuestra ciudad Arma de nuestra ciudad Arma de nuestra ciudad Arma de nuestra ciudad